Música Una noche me carañaba en la casa de Don José Una noche me carañaba en la casa de Don José Don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José era un hombre, un hombre de buena fe Hay goza, hay goza compa En la casa de Don José 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 Música ¡Suscríbete! 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 Caminaba que la nena te llama Y ven, 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 que no puedo más Que siga la cumbia para bailar Dice que ven, 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 que no puedo más Que siga la cumbia para bailar Pero por nada del mundo Me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego Que me quede tu calor Pero por nada del mundo Me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego Que me quede tu calor ¿Quién le da un besito a papá? ¿Dónde está bonita colorada? ¿Y quién dice que no quiere más? ¿Dónde está bonita colorada? Ella siempre lo manda a volcar ¿Dónde está bonita colorada? Le dice papacito Venga acá, venga ¿Dónde está bonita colorada? Mira con la bolsa El negro Ocupina Hola Tú me tienes tan embrujado con tu caricia Me tienes tan consentido y enamorado Cuando salgo todo corriendo toda esa brisa Porque quiero en todo momento estar a tu lado Pero por nada del mundo Quiero que me queme el fuego Que me quede tu calor Pero por nada del mundo Me quede tu inspiración Quiero que me queme el fuego Que me quede tu calor ¿Quién le da un besito a papá? ¿Dónde está bonita colorada? ¿Y quién dice que no quiere más? ¿Dónde está bonita colorada? Ella siempre lo manda a volcar ¿Dónde está bonita colorada? Le dice papacito Venga acá ¡Uepa! ¿Dónde está bonita colorada? La mamabosa El negro Ocupina ¡Uah! Este es tu mano que pregunto a mí ¡Hala! Buenas, buenas Buenas, buenas Buenas, buenas Buenas Estando allá en el oriente Yo me encontré Con la mirada De una bonita mujer Estando allá en el oriente Yo me encontré Con la mirada De una bonita mujer Yo me quedé complacido Igual que mi grupo amado Recoliendo los caminos Ay, del pueblo venezolano Llevando un vallenato Bailando con mi mismo vallenato A todito yo lo pongo a vacilar Llevando un vallenato Lle, lai, 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 lai Ay, la, 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 la Oscar Doe Tiro y Mayú, Amor Etero Ay, primorando, quiero amanecer con la mano en el hombro Quiero amanecer con mis amigos para adentro Quiero amanecer bailando, quiero amanecer gozando Quiero amanecer cantando, quiero amanecer en la plaza tolando Quiero amanecer con mi negra bailando, quiero amanecer con reforma cantando Ay, primorando, quiero amanecer con la mano en el hombro Quiero amanecer con mis amigos para adentro Quiero amanecer bailando, quiero amanecer gozando Quiero amanecer cantando, quiero amanecer en la plaza tolando Quiero amanecer con mi negra bailando, quiero amanecer con reforma cantando Música Quiero amanecer con mi negra bailando, quiero amanecer en la plaza tolando Quiero amanecer con mi negra bailando, quiero amanecer en la plaza tolando Quiero amanecer con la plaza tolando Quiero amanecer con mi negra bailando, quiero amanecer en la plaza tolando Música Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca vuelvo a volver a los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando, estas dos como son Ya pinté aquel arbol del patio que es donde tu reposas cuando calienta el sol Música Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven ven a besarme como aquella tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven ven a besarme como aquella tarde que estoy allá Como aquella tarde que me beso, como el día siguiente que amaneció Bésame como tu sabes besar Como el día siguiente que amaneció, bésame como tu sabes besar Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!